Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Una mujer ejemplo en Pérez Celedón, trabajadora, ligada a la iglesia por 30 años, parte de la renovación carismática y una madre luchadora. Ella es Doña Alicia Rojas Rodríguez, la conocida Doña Lala. Ella tiene un gran relato para compartir con los televidentes detrás de las huellas de la historia este lunes 1 de octubre a las 5 de la tarde. Doña Lala es oriunda de Alfaro Ruiz, solo una de sus hijas es generaleña 100%, pero ella y su familia se sienten parte del Valle del General. Un Valle del General que apenas daba sus primeros pasos. Están todavía en el recuerdo de Doña Lala a su arribo a Tierras del Sur. Casi de montaña, porque cuando nosotros llegamos aquí, el parque era totalmente todo de tierra. No había aceras, las calles eran todas de tierra. Estaban construyendo la catedral y era pequeñito, un pueblo pequeñito, con solo un banco. Todo era pequeño, pero la gente muy linda, muy buena y vivimos muy bien, tranquilísimo. Vivía uno distinto a como tiene que vivir ahora. Una mujer trabajadora, esforzada, ejemplo de lucha. Yo empecé trabajando con gente de la municipalidad, don Napoleón Campos. Fue un comensal mío de siempre. Sí. Y gentes así, que vivían aquí, trabajaban, tal vez en la municipalidad. Y después un poco de agentes, que los agentes siempre, no eran muchos, pero sí venían. Y los educadores. Esa era con la gente que yo empecé a trabajar. Su buena cuchara fue destacada por muchos a lo largo del tiempo. A los sacerdotes yo les cociné muchos años también, con mis compañeras, éramos un grupo. Y a ellos les gustaba mucho la comida, hacían que ellos cocinaban muy ricos, no sé. Sí, qué bueno. Posiblemente porque, ya le digo a Franklin, esa fue la fuente de ingresos para la educación y la crianza de mis hijos. Sí. Cocinando, viviendo comida. Ella tiene muy claro la clave del éxito en la vida. Mi señor, el Dios Altísimo, es el que siempre me ha protegido. Como dice el Salmo 91, el que evita la sombra del Altísimo nunca tiene problemas. Y yo, don Franklin, mis hijos estudiaron y yo nunca fui al colegio a retirar una nota, ni a ver un examen de nada. Todos sacaron muy buenas notas, fueron excelentes, el comportamiento de ellos. Y dígame, ¿quién puede hacer eso? Sí. Nosotros no. Es la providencia divina. Doña Lala también recuerda cómo se casó joven. No, nosotros en esos tiempos, cuando yo crecía, la gente se casaba muy joven. Sí. Yo me casé casi antes de los 17 años. Ah, muy joven, sí. Sí. Y no le permitían a uno... Toda la gente se casaba así. Sí. Porque los novios no eran de relaciones largas como ahora. Tras las huellas de la historia presenta el relato de doña Alicia Rojas Rodríguez. Doña Lala. Lunes 1 de octubre a las 5 de la tarde y viernes 5 de octubre a las 8 de la noche. Solo por Televisora del Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas.